¿Qué es lo que van a hacer acá en la parte de tránsito en la unidad de servicios 2? Bien, la ordenanza de ruidos molestos prohíbe la circulación de automotores cuyos escapes superen los 80 decibeles. Entonces, cuando se constata dicha situación, prohíbe la circulación de ese tipo de vehículos. Se secuestra el vehículo, se decomisa el escape si supera esa medición y bueno, después lo que se dispone es la destrucción y con posterior destino al vertedero municipal. Eso es lo que estamos haciendo ahora en un total de 44 escapes que comprenden parte del 2019 y 2020 hasta el mes de octubre. Esos son los que se han decomisado. Es una buena medida, realmente. Hay muchos coches todavía que están con el escape libre, esos escapes muy fuertes, esos ruidos infernales que no te permiten escuchar nada. Sí, en la medida en que los inspectores municipales constatan estas situaciones, labran las actas correspondientes e incluso en la mayoría de los casos proceden a los secuestros pertinentes justamente para evitar que esto vuelva a suceder y también, lógicamente, siempre se le da el derecho de defensa al infractor para que lo pueda medir y podamos constatar efectivamente qué medición se arroja para ver si se permite la circulación con ese escape o no se permite. ¡Gracias!